que es lo que es mío bienvenido todo el público televidente y radio escucha que no se escucha por el programa bienvenido al mío podcast la gente bienvenido todo el mundo el mío podcast segundo segmento segundo segundo para empezar gracias a todos los que nos están apoyando esperemos que sigan así suscribiéndose dejen su opinión, si a usted no le gustó lo que yo dije pónganlo en los comentarios y mente a nada que eso es lo que queremos claro sigan compartiendo sigan dándole like suscríbanse, comenten de todo, lo que ustedes quieran si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico, déjalo en los comentarios ¿verdad? y compártanlo y compártanlo en verdad vamos a dar unos saluditos a la gente que comentaron en el chat del primer programa bien, la gente de uno gracias por el apoyo claro tenemos a Daniel Colón Juan Carlos de la Rosa Acevedo mío personal duro ese es mío también lo vamos a invitar al programa un día duro ay, 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 ay Edgar Alessander duro mío es mío también Juan G.R. duro del mío son del mío podcast toditos el mío todos estos son míos Brenda Peguero Wellington Flores mío la gente del castillo que son míos personal la primera promo del programa la promo del programa sin pagar para llorar Carlos Zaponte tuyo personal uf, mío ese lo vamos a invitar ese hermano mío para que diga su historia de cómo no pudo filmar porque nosotros vamos a invitar peloteros profesionales gente que eran profesionales ya no tan en en grande liga o en liga menores y gente que en el transcurso de su de su trayectoria no pudieron llegar porque algo aconteció algo le pasó se lesionaron se volvieron locos se dio con humo y perdieron el tryout cualquier cosa yo conozco mucha historia pues referente a eso tenemos también a Gerson Mercedes también un ex pelotero que va a ser Pim Pan también hay que entrevistarlo también ese de Pim Pan es Gerson el pasa que lo conoció pero Gerson Gerson Daniel Tiburcio también jugaba y tenemos una cuanta gente más por ahí nos vamos a pasar el programa entrando dando también Payola claro den un saludito al pelotero grande liga que nos sigue que es de nosotros de San Diego Luis García de San Diego posible cerrador a la que sí estamos positivos de nosotros dominicanos ese sí es mío y va para el clásico va para el clásico mundial en materia de una vez hablando de clásico con nuestro querido pitcher Luis García Fernando Ron Fernando Ron lo dejaron fuera yo yo le voy a decir algo empezando yo no sé lo que pasa con el pataleo dominicano que portó hace un yun yun por todo ya lo sabes allá si es por ellos mío hay que llevarlo hasta la B.O.T. tiene que estar ahí hasta Maristal tiene que ir a pichar si es por ellos ya tú sabes ellos quieren mío que vaya y todo el mundo esta competencia no hay muchos que los equipos no lo dejaron ir hay muchos que el seguro no le cubrió hay muchos que no cabían en el equipo etcétera usted no puede querer que todo el mundo vaya no es el tiempo de Fernando Ron mi opinión no es el tiempo de Fernando Ron muy merecido lo que él hizo en el 2013 la flecha eso fue épico llevó un plátano que se maduró cuando terminó el torneo para cuando ganaron estaba negro el plátano tiene su mérito en el 2013 realmente pero ya no es lo mismo del 2013 a la fecha han pasado muchos años y usted se va poniendo más viejo usted no está cogiendo más fuerza espera que pasa una cosa es el respeto y el respeto siempre hay que guardárselo a todos los peloteros que hayan hecho sus cosas que hayan que resaltar pero hay una juventud que hay que darle oportunidad y hay un país que representa entendemos que Ron hizo su trabajo sabe ganaron invicto la flecha ese tipo rompió ese tipo una leyenda en el clásico pero hay unos chamaquitos nuevos durísimos que están ahí rompiendo ¿se entiende? hay que darles oportunidad hay que darles oportunidad a nuevos peloteros lo mismo que hablamos en el programa pasado Nelson Cruz gerente general no debió de estar como pelotero darle la oportunidad a otros peloteros él no debió de ir ni de gerente general para mí no debió de ir pero yo entiendo que el pataleo ante un equipo que ya está formado que ya tiraron el line-off que ya tiraron el roster que ya pusieron todo tú no puedes venir a estar pataleando a esta altura de juego felicito felicito y apoyo antes de que el roster fuera el oficial ahí es que usted tiene que patalear y hablar y hacer su diligencia a ver por qué usted no lo han invitado porque usted no cabe etcétera usted no puede no puede el mismo caso que pasó con Pedro pero ya según rumores y fuentes que uno tiene Pedro y Nelton hablaron se arreglaron ya cero tiradera ahí pasó ya son amiguitos ya son amiguitos a Fernando Ronnie que salude y sonría que no le queda de otro y que apoye que suba su bandera ponga la canción y apoye que le preste la flecha a uno y nos llevamos la flecha para allá el plátano no porque el plátano ya no sirve el plátano otro plátano nuevo ahora en esta vuelta ve plátano viejo ve ya es el plátano del se pudrió en aquello tiempo ahora ya son un plátano bueno exacto oportunidad de nuevo pelotero nuevo te entiendes si realmente eh creo que debe ya de pasar la bola también Franklin Mirabal un comentarista dominicano hizo unos cuantos tweets de eso que si que debían de llevarlo que no que que si yo que dejen pasar eso sigan su camino que ya el roster está hecho el line no está hecho tú el que está ahí va ahí y olvídense de eso muchos que querían ir y que podían y no lo dejaron ir hubiera un par de peloteros duros que no fueron José Ramírez y y y Stanley Marte no lo dejaron ir porque no consiguieron un seguro que le cubrieran Luis Castillo el de el de Seattle el de Seattle también tuvieron su inconveniente no pasó nada a donde yo voy con esto que le voy a explicar en Estados Unidos hubieron muchos pitchers que no van pitchers el tolete de pitcher los más psicópatas Berlander no va Scherzer no va no va e incluso salió la noticia en estos días uno o dos días que Clayton el pitcher de los Dodgers dijo que iba pero ahora dijo que no va y usted no sabe qué pasó ahí supuestamente y nuestra fuente nos informa él no dio una declaración él no dio una declaración precisa de la prensa no dijo que fue por esto pero según fuente no consiguió un seguro que le cubriera y es un gran problema hablando de los seguros eso le pone mucha limitación a los peloteros cuando viene el clásico porque tú quieres que tus mejores peloteros que representen cada país uno quiere decir que el seguro no cubre por esto que aquello si Estados Unidos es quien elabora este clásico mundial porque eso Estados Unidos entonces los contratos de los peloteros tienen que venir ya asegurados con eso porque dime tú si están jugando los mejores del mundo o cada país se está enfrentando tiene que llevar sus mejores peloteros pero si no lo pueden llevar mío también yo lo mencioné creo en el programa pasado esto es negocio y usted como negociante o negocio usted usted no va a jugar un clásico corto a lesionar el pelotero lo mañoño lo que más se lesiona y usted sin un seguro pero yo le voy a decir algo si lo que usted hace es jugar pelota y jugar pelota implica que usted se puede lesionar pues entonces se cobra lo cual tú sientes si no juega porque a jugar pelota yo lo que quiero ver los peloteros los jugadores que jueguen yo entiendo que los equipos lo están cuidando porque la temporada de larga etcétera le han pagado un trozo de cuarto pero uno también quiere ver mira el mundial de soccer los mejores futbolistas juegan siempre tú ve a Messi tú ve a a Cristiano tú ve a a toda esa gente para allá esa gente juegan y todo el mundo apoya a su país y un top a top está bien pero pero ellos tienen su forma en el fútbol tienen su forma pero yo lo veo desde el negocio y su comida para su casa si usted se lesiona sin el seguro que usted tiene que tener para eso eso significa que usted fácilmente deja de ganarse unos millones no yo entiendo está bien tú no vas a poner la comida en riego ni en tu dinero si tú no tienes el seguro y no puedes y no vayas pero yo digo la MLB tiene que ser algo al respecto el comisionado del clásico mundial tiene que tener un seguro para todos los peloteros que quieran jugar y asegurarlo ellos claro porque ellos no se buscan cuartos o es gratis ese no es el tema de esta clase bueno tienen su tema pero donde voy es que en Estados Unidos no hay pataleo usted ha escuchado algún comentarista americano que debió o algún jugador no que a mí no me invitaron que nadie me llamó eso nada más se ve allá allá mira José Ramírez dijo mucho que iba que iba y no pudo y al final no pudo yo no pudo pero tú me vas a decir que en el momento que tú decías que tú vas tú no sabes si tu seguro te cubre tú no sabes si etcétera si el equipo te va a dejar yo lo que sea tú tienes que saber pero está bien pero por ejemplo mira lo que pasó con Acuña Junior el de Venezuela ¿qué pasó? él quería ir y decía que iba y el equipo decía que no y la MLB decía que no yo no sé a qué acuerdo llegó él con la MLB con su equipo con su representante con su abogado que al final él va ahí al clásico pero él tenía un tema con él porque no lo dejó es un tema que no me gusta eso es lo que yo digo hay que dejar que los peloteros jueguen su pelota y el clásico no sé si usted está de acuerdo para mí que lo hagan cada dos años cada cuatro años eso es demasiado muy lejos cada cuatro años cuatro años y si están tratando de imitar el mundial de fútbol por lo menos imitar la cosa buena dejen a los jugadores jugar en otras noticias del mundo deportivo y de la MLB la trampa de Boston en el 2018 según Mocky ¿cómo se llama? según Mocky Beds hubo trampa ahora yo le voy a aclarar algo con la trampa usted jugó pelota desde niño yo también el robo de señas que a eso es al que se refiere Mocky siempre ha existido bueno yo jugaba en high school aquí yo tenía un coach que se ponía en primera a robarse y había un catch el que abre mucho la pierna que tiene una pierna baja y se le ven la seña con seña a robar miraba y decía ok ¿cuáles son las fasts? ¿cuáles son los changes? ¿cuáles son los curve? yo le iba y te preguntaba ¿tú quieres que yo te la diga? hubo una vez un juego que yo le dije que sí para yo ver que se sentía te voy a mentir desgranando la bola y di un palo es lo que le digo eso siempre ha existido la ñoñería de la gente eso es noticia porque viene de Moncred un tipo una super estrella un MVP guante de oro ganó con Boston en el 2018 la noticia se oye fea porque él la dijo te voy a decir porque él la dijo él la dijo porque si a a Houston que fue una trampa fea no le quitaron el campeonato ni hubo nada drástico él dijo bueno yo lo voy a decir con Boston y Boston no me quiso pagar mi cuarto que lo dejaron ir yo no entendí como Boston no le pagó su cuarto a Mookie Betts no entiendo yo no sé cómo le llegaron a ese dinero a Devers porque yo pensaba que ni a Devers le iban a dar dejaron ir a Boca a San Diego dejaron ir a Boca no le pagaron a Mookie y Mookie es Mookie loco se queda el top ten hablando de eso el top ten él está entre los entre los primeros diez es duro sabe que ya hablando del top ten estamos ya en grandes ligas hay dieciocho dominicanos en el top ten en el top en el top cien perdón verdad en el top cien hay dieciocho dominicanos Juan Soto está en el número doce si no me equivoco y creo que es injusto Alcántara número trece Sayom del año pasado de la liga nacional si como que como que en el en el trece Soto en el doce está bien Soto tuvo un mal año verdad según usted me explicó ahorita si el top ten es basado en la temporada que acaba de en el último año ahora el veinte veintidós básicamente Soto no tuvo un buen año esto lo sabe todo el mundo bueno un buen año tomando en cuenta de del tipo de stats que él venía poniendo a través de los años entiendes porque si tú te fijas él tuvo una temporada dura entre en su posición él se ganó recibe de Slogger verdad que en su posición de Rayfield él fue el mejor que los números de él adelante de los números anteriores que él había puesto están están medio flojos hay que decirlo el mío tú sabes que él es mío sí no 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 tuvieron muy bueno pero adelante de los números de los otros jugadores que juegan Ray él fue el más duro está bien pero yo yo me refiero más en el en el top 100 ponerlo de trece Alcántara perdón perdón ponerlo de doce Alcántara de trece Rafael Deber de once si no me equivoco o sea que Rafael Deber metió más mano que Alcántara y y que y que Alcántara en verdad la temporada pasada rompió feo demasiado duro Chamaquito fue líder en el juego completo en la grande liga y y mire algo número uno OTAN bien normal eso perdón número tres Maitrao Maitrao pasó la mitad de la temporada lesionada él metió mano y como quiera dio cuarenta y pico no me gusta en el tres te digo por qué porque hay que mirar a los jugadores que también tienen durabilidad en el en el en el juego verdad son jugadores que no se lesionan mucho y que están ahí día a día creando cualquier tipo de impacto ya sea defensivo porque si no te están bateando por lo menos te están cogiendo bola te tienen los piches locos porque hay jugadores que aunque le esté yendo mal todavía tienen cierto respeto cuando se paran ahí nosotros batió 250 y algo la temporada pero nadie le quería pichar como quiera y cuánta base por bola ha cogido lideró la liga y el poste de ventaja de envasamiento fue altísimo creo que quedó como segundo en grande liga o tercero por ahí el respeto significa pero maitrao número 3 no no me gustó no me gustó en verdad y no me gustó Soto en el 12 ni Alcántara en el 3 como que Alcántara más para abajo que Devers más para abajo que Soto le tocaba déjame buscar entonces Machado quinto Machado quinto muy duro ahí Mookie Betts cuarto verdad si no me equivoco maitrao tercero George de segundo y Ustani de primero si esto esto yo lo veo bien en verdad pero que le digo yo no estoy de acuerdo en verdad o sea él como como es que los años que tuvieron Alcántara tres no no me convence en verdad no me convence no le gustó el top ahí no hubieron y donde tú lo pusieras él canta un siete un seis no le voy a poner un uno un dos un siete un seis sabes lo que me doy cuenta que es muy difícil como que un pitcher no un pitcher también más como que esté bien bajito el único el único el único pitcher que estoy bajito porque bate ahí es Tani es Tíguer una bestia ¿no? y hablando de esto la gente puede dar más su controversia que deje sus comentarios claro para mí la mejor temporada del año pasado la tuvo Tani y no fue George para mí sí pero por ejemplo mire en el número 10 Freddy Freeman viene de un cambio mío no Freddy mío para mí metió mano feo que el año pero más que el Cantra no metió mano que el Cantra no no en verdad no porque te digo lo que pasa fue el Saiyong que la Liga Nacional le fue el mejor mejor entonces pero ponte a pensar ¿dónde está el Saiyong de la Liga Americana? Justin Berlander ¿en qué número lo pusieron? no no está lejos pero también recuerda que Berlander ganó no hubo otro piste que me tira mano porque pero fue uno y pico de efectividad como que lo que usted quiere está bien pero por ejemplo mire una algo que yo vi ahora oiga qué rol de la MLB Machado King ¿sabe quién el César? Arenado Arenado a Machado no le dieron un guante de oro no le dieron el Silver Slogger eso es lo que no me concordó vamos a discutir aquí ahora un Machado espérese 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 que usted y yo tenemos un tema con esto porque a usted le gusta más Arenado que Machado y no me diga no que me gusta más no que me gusta más yo te voy a montar a la que a la que tú te refieres a través de los años Machado ha sido Maduro olvídese de eso amén si tú le pones toda la temporada uno al lado del otro arenado un bobo es un bobo pero con ese guante es Maduro que Machado no no con el guante ay mi madre pero dime tú qué guante de oro se ha ganado Machado después que llegó a la Liga Nacional bueno porque no se lo dan el año que pasó se lo merecía Machado él no se lo merecía pero ese tigre se pula de errores con el guante no con el guante tú no le puedes discutir Arenado yo mira con quien sea búscame uno como que porque uno Machado uno Machado está ahí no hay Maduro con el guante mejor no hay Maduro con el guante pero Machado tiene algo y yo lo vi en un juego se ponchó fue para tercera está vaquillado coge un rolling de frente van a taquillado y tira manos pila de errores Arenado es un psicópata con el guante Arenado es mejor defensivamente que Machado Arenado se gana el guante de oro todos los años Machado se ganó el guante de oro en la Liga Americana después ¿cuántos años tiene la Liga Nacional? ¿de de cuándo él está en San Diego? claro claro porque tú sabes que hay racismo en la MLB a un latino no le van a tomar mucho en cuenta yo te voy a decir el racismo que hubo fue en el ciber slugger el bate de plata ahí sí si podemos discutir eso yo estoy a todo lo que da con usted oiga lo que le voy a decir Machado quedó finalita para MVP sí eso es lo que digo que no hace sentido dijeron dijeron que que Arenado se ganó el bate de plata en la tercera base pero el que quedó finalita para MVP fue Machado que no hace sentido para mí ahí hay un tema le tienen tema a Machado ahí hubo un tema y en el top en el top 100 Machado quinto y el sexto no hace sentido por eso ahí sí le hicieron un trucoqueo ahí sí ahí hay algo raro yo lo vi del principio Aaron Josh está bien en segundo lugar rompió récord eso no se discute muy psicópata Machado no me gustó en tercer lugar para mí Muki B va más en tercero que Machado a mí ¿quién está antes de ello? Machado para mí Machado debió de estar por encima de Muki B y de Maitrao responsablemente lo digo yo tercero en MVP Maitrao no quedó finalista para MVP Muki B tampoco tampoco ninguno entonces ¿qué hacen ellos arriba de él? de Maitrao Paul Gotsman duro el pala está como nueve no hay nueve que está siete siete séptimo ¿cómo tú me vas a decir que el MVP de la Liga Nacional está por arriba del compañero del que no fue finalista para MVP y por encima de Machado que Machado le perdió el MVP a él y Muki B y Maitrao no, no son tuntos oiga otro y para entrar final del tema Jordan Álvarez no es Jordan Álvarez Chase y Lesfield de Houston por un que dio en la final por un home run lo voy a poner en el top nueve un poco el equipo yo no sé cómo yo elige en el top el top 100 en verdad yo no sé que mi peña metió mi mano que él mi peña acabó en playoff en la regular también en la regular en la regular él tuvo pasé un rookie él tuvo una buena temporada y no fue rookie del año porque se lesionó le iba a quitar el rookie del año a Julio Rodríguez pero ese otro ese otro tema oiga lo que le voy a decir tú estás loco pero Julio Rodríguez se lesionó dos veces también pero Julio Rodríguez iba de un 30 a 30 Julio Rodríguez más pelotero es regular no voy a hablar de playoff porque yo era mi peña ese burlón está bien yo te voy a cambiar un poquito y voy a volver a la serie al clásico la gente que no ha comprado su gorra que compre su gorra que nosotros también después de 100 suscriptores dígale esto después de 100 suscriptores vamos a regalar una gorra una gorra de red el site de usted usted decide de su comentario ahí y usted está participando vamos vamos a regalar una gorra tengo otra pregunta para usted o para usted comenten el capitán del clásico mundial Cano o Machado capitán capitán del equipo del clásico mundial 2023 Cano o Machado usted se comió a Cano en el programa pasado usted me dijo a mí si Bonifacio está en el equipo no 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 si se invitaron a Bonifacio verdad para mí Bonifacio debió de haber ido y ser capitán porque tiene más liderazgo que Cano ahora Bonifacio no está ahí estamos hablando de Machado y de Cano para mí la madurez de Cano la experiencia de Cano MVP ya ganó una vez no estamos hablando de talento ahora mismo porque Machado se lo lleva a 500 mil millas por hora Machado no ganó en el 2013 estaba sentado Machado en su casa viendo televisión cuando cuando ellos ganaron Machado no estaba jugando con ellos el tercer va a ser Adrián Beltré Machado Machado fue estaba en la banca pasando agua y aplaudiendo él ganó él es dominicano también olvides de él pero él estaba en su casa él fue a la banca a pasar agua la gente que deja sus comentarios si él estaba en el 2013 no va a discutir hoy no va a discutir usted después de acabar con Cano usted no puede venir yo no acabé con Cano yo no acabé con Cano yo hablo aquí nosotros hablamos nosotros tenemos una opinión basada en estadística o en lo que uno cree estadística oiga lo que le voy a decir usted puso a a a Bonifacio ese muerto Bonifacio por lo menos que sí ese muerto Bonifacio usted lo puso por encima de Cano ok te voy a hacer una pregunta la trayectoria de Cano de Cano no sirve no valió en la MLB por dos puntos espérese porque si estamos hablando de momento y estamos hablando de trayectorias son otra cosa estamos hablando de momento hablamos trajimos a Bonifacio para meterlo en el clásico en el roster sacamos a Nelson Cruz porque el gerente sacamos a Nelson Cruz metemos a Bonifacio si Bonifacio está ahí para mí el capitán yo lo pongo a él ok si Bonifacio no está ahí está Cano y está Machado usted me preguntó Machado o Cano yo digo Cano por la veteranía que tiene Cano y porque ya ha ganado pero para mí en la Lido quién jugó mejor quién fue más duro en Lido Bonifacio o Cano no Bonifacio ok quién es más quién tiene más liderazgo en la Lido Bonifacio o Cano en el equipo de Lisey Bonifacio no no Cano Cano es capitán Cano no es capitán en las estrellas pero tiene liderazgo una voz que se escucha quién tiene más quién tiene más quién es más respetado Cano que Bonifacio allá en la Lido allá en la Lido yo no creo eso la gente deja su comentario también llega ahí quién tiene más liderazgo Cano o Bonifacio en la Liga Lido en general no vamos a hablar del Lisey porque sabemos que Bonifacio yo soy Lisey en la Lido Cano tiene más respeto más liderazgo más veteranía Cano le lleva de todo a Bonifacio se lleva yo no puedo discutir eso estaba hablando de liderazgo para mí para mí para mí más líder Cano 20 veces en la Lido para mí Bonifacio es el mejor líder que Cano y para mí en la Lido Bonifacio es más querido que Cano y para mí tiene más liderazgo ahora si usted opina lo contrario hay una vaina que dice comentar no en serio en serio sin fanatismo no porque usted se del Lisey y Bonifacio se del Lisey usted está hablando en serio que Bonifacio tiene más liderazgo que Cano usted está hablando en serio sin relajo yo no estoy diciendo la verdad es la verdad que estoy diciendo para mí y estoy hablando para mí y Cano que conste que usted sabe tal vez estoy dolido Cano era mi pelotero favorito hasta que puso el segundo huevo del esteroide porque el primero yo se lo perdoné el segundo no sí está bien y te digo algo yo prefiero ser un Bonifacio limpio que ser un Cano sucio con eso te digo todo y mala mía mucho talento lo apoyé toda la vuelta mi pelotero pero trampa y vaina así bro pero yo no estoy hablando de trampa y por qué te trae ese tema por la mañana pero eso eso le quita el respeto eso le quita el reconocimiento a un pelotero no y fue reconocimiento él no tenía necesidad de hacerlo pero ya los números del tan manchado eso no sirve está bien pues se borran todo lo que dio en grande liga eso no sirve él da cero y dice lo que dio no importa ya sí está bien ya no va para parte ya no va para parte ya él no ha reconocido ni figura pública por eso ya ya él murió él es figura pública y todo pero tú sabes que los rangos se le bajaron cuando él se apoyó fue mentira le bajaron a nivel de baseball pero todavía sigue los equipos ni los quieren casi no es por eso porque él pasó de Lomé pasó a San Diego de San Diego pasó a a lo bravo lo bravo y de ahí se quedó todavía todavía lo dejaron ir lo dejaron ir porque le dieron la oportunidad y nos metió mano si vivimos del pasado si vivimos del pasado nunca vamos a seguir en el presente ni ahí para el futuro tenemos que vivir ahora él cabe en un equipito de eso un Colorado un Orioles Cano Cano y Bonifacio estuvieron jugando en el mismo equipo en la serie del Caribe Bonifacio se destacó más que Cano Cano dio más y más importante que Bonifacio como tú sabes que fueron más importantes porque yo estaba viendo los juegos ¿usted vio los juegos? yo los vi los juegos toditos Bonifacio Bonifacio hizo más duro que él batió más promedio que él creo que dio más y que él y se ganó el todo de Treyas ¿qué se ganó Cano? no, no no se ganó nada Bonifacio el Alidón ¿quién tuvo mejor temporada? Bonifacio o Cano ¿quién rompió más? el equipo de Cano jugó con Bonifacio ¿y qué hizo Bonifacio? una pregunta ¿qué hizo Cano? pero fueron a los dos finales Estrella y Liceño ¿y quién ganó? ¿el equipo de Bonifacio o el de él? pero usted está hablando el de Bonifacio ¿y cuando fueron a hacer el Caribe fueron juntos y como que era Bonifacio está como aquel pero está bien el mejor año de Bonifacio que ha tenido en toda su vida lo tuvo este año bueno pero lo tuvo pero un año Cano tiene trayectoria en gran Bonifacio está jugando hace pila de tiempo en México y esa liguita de NAC en México en México da usted 45 jorrones y yo doy 65 jorrones en México la gente tengo una idea llévate de eso llévate de eso en México va a estar cualquiera amigo en México va a estar cualquiera Cano es mío Cano es capitán de RD ya ya yo le voy a decir la verdad ¿y usted? ¿a quién? no yo voy a Cano veteranía liderazgo de todo Cano yo no lo discuto porque Cano tiene mi experiencia pero nada a los amigos que comenten ahí ¿a quién ustedes creen que debería ser capitán del equipo? Cano o Machado no se lleven de Ángel que está dolido con Cano no se lleven de Ángel que está dolido con Cano es por eso la voy a dar en esta de Machado y ahí se la voy a dar Cano capitán sí oye me rompiste el corazón con eso que tú hiciste yo era un yanquista frustrado y cuando te fuiste pasear yo era el más de Siarecita yo compré la gorra yo quería pasear una vez hasta fui para allá y te andaba buscando y no te encontré entonces tú vienes y me defraudas así loco Bonifacio oye mira Bonifacio es más duro Bonifacio es más duro que tú mío mío una pregunta cuando se fue para los momentos si usted votó los yanquins bandas y se fue en Piscito de Lomé yo me acogé de usted llegó hasta allá hasta el play a ver a Cano cuando yo fui a Lomé era porque ya tú no estabas ahí yo fui por Lugas y decía había San Diego mentira ¿Cano? mentira suyo braudaste me rompiste el corazón no mentira suyo no mío él es mío y todo y si no hubiera sido mío gracias a Dios para que la gente sepa que esto es chelcha la gente sepa que esto es chelcha pero la verdad estoy dolido con él el mío sabe yo lo he frustrado con Cano sí en verdad pero nada yo era un outfield que quería hacer segundo el único outfield que soñaba con ser segundo porque usted quería hasta volverse zurdo por Cano para partir a la zurda yo 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 ahora dije que el más flow flow dije el swing de Cano una vez antes la gente se ríe un chin ya que estamos culminando yo ahora estaba encontrado con Cano que Cano se entraba los sunflower seeds la semillita de girasol atrás en los bolsillos yo yo veía que cada vez que iba el plato se sacaba un chin de sunflower seeds y se la tiraba en la boca hacía su vaina íbamos al flow yo estoy en high school jugando mi último año yo dije imitando el flow me meto los sunflower seeds en la el Macano me meto los sunflower seeds ahí vengo yo dije suave como él venía para el plato que la empaña me dijo yo get in the box rápido me dijo oye métete a la caja de bateo porque yo estaba con mi flow y me dique lento y yo me meto así entonces yo le tengo dique la mano hacia la ampalla y le digo que se aguante y me meto la mano aquí y me voy a sacar los sunflower seeds cuando me voy a sacar los sunflower seeds como la guantilla estaban puertas sacó el bolsillo entero y se me cayó en toa y yo para que no lo te indique que tú sabes para que no se te indique cuenta que estoy con vergüenza me quedan como tres sunflower seeds y él se la tiraba y yo me quedé dique así y cuando yo la tiré me cayeron en la cara yo lo que pasa era vergüenza y al final ya no lo decepciono pero nada gracias por sintonizar o por sintonizar perdón y llegaste a este nivel a este minuto llegaste a este nivel gracias este es el mismo podcast este es el mismo podcast gracias por sintonizarlo hasta la próxima yo te salo Gracias.